muy bien muy bien seguimos en la casa del árbol está calentito acá estamos en remerita estamos con una peña de jueves con amigos y compartiendo un buen momento junto a Nacho Tony y quien nos visita como de costumbre no porque siempre venía los lunes y ahora lo vamos a invitar todos los jueves a hacer su columna deportiva ya le quemé una data que tenía preparada y la producción no me dijo y me siento mal pero me excuso de que como participo un poco con el fútbol al ser hincha de Racing tiene la expresión media que lo respondía que me tocaba este pero la vamos a compartir seguramente con Martincito muy buenas noches Martincito el señor televisión felicitaciones hola muchachos cómo va todo bien qué distinto qué distinto se lo ve después de haberlo visto en la televisión con un aire elegante sport bastante formal ahora lo veo de camperita y con un fondo de la pared tranqui más bien linchera el look más bien linchera qué distinto cómo te fue en tu aparición de televisión bien bien muy bien muy bien bueno hay que decir que estamos un nuevo equipo en el canal local nuevos directores nuevos nuevos emprendimientos realmente un canal totalmente renovado me parece que algo que lo necesitaba la ciudad así que muy contento de la oportunidad de estar ahí veremos lógicamente muchas veces lo hemos hablado yo en mi caso yo estoy también estoy transitoriamente podemos decir en Gualeguaychú viviendo producto de esta de la pandemia yo estoy en Buenos Aires pero en este tiempo muy contento de poder ser parte del canal y de tener esta oportunidad así que nada estamos de 3 de de 3 a 14 es un noticiero ahí estoy yo haciendo la parte de deportes y de 20 a 21 recién terminó la segunda edición y a las 23 30 y un resumen pero un canal que se hace va a ir poblando y que empieza a tomar forma realmente muy lindo y muy ché y también está cachito también en el programa no está cachito en ese programa qué cachito sacardi no tremendo esa foto pareces un presentador de ESPN nada tremendo parezco serio el todo o no sí 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 todos los días y aquí de lunes a viernes de 3 a 14 están de lunes a viernes de 3 a 14 y bueno yo estoy en ese también está el de las 20 a las 21 que que bueno lo hace Facu Molina con Agustina Gil en el que estoy yo lo hace también Diego Gil conducen y Mariana Peruso son los conductores de ese noticiero así que muy contento realmente un gran equipo y ya digo con un se ve ya simplemente ya a simple vista se ve el cambio de escenografía el cambio de estructura la verdad que que está quedando muy bien y hay mucho por aceptar Martín a quién tenés de productor a Sole o a Garro a Garro a Lucho ay caga trabajan los dos a la parte digo sí pero fuerte que Sole trabaja más a la noche y a Garro más al mediodía exacto exacto Lucho es el productor del mediodía de todas maneras el productor del mediodía es Lucho y bueno está Sole a la noche de todas maneras mirá la pregunta que te hace al aire el Emi andaba diciendo por ahí que para ir a comer un asado está todo bien pero cuando tenés que laburar semejante caraverga no 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 la verdad que un fenómeno un fenómeno y bueno está Sole también al mediodía pero sí el productor Sole es una genia total el productor del mediodía es Lucho y bueno está Sole a la noche de todas maneras es un trabajo que lo vemos aprovechamos aprovechamos el momento que esto seguramente se va a replicar después en extracto a saludar a la gente del canal yo trabajé un tiempo ahí con Luciano trabajé un montón de años somos amigos y felicitamos a Luciano, a Cerso, a todo el equipo a toda la gente que tomó la aposta que no es fácil no es fácil a todos los compañeros también que quedaron laburando que están aportando también su renovar de espíritu y de gente a todos ellos desde nuestro medio les mandamos un abrazo grande y pueden contar con nosotros para lo que necesiten desde cualquier aspecto siempre y cuando nos inviten a comer un asado o un partidito de fútbol que acá tenemos grandes maestrías futboleras no sé para qué equipo vas a jugar Martín vos pero viste que me tiran en el fútbol si no juega para Nido sabe lo que le espera a ver qué remera tiene abajo yo juego siempre para esto mirá que vendehumo que sos parece que está guionado esto yo no le dije que usara esa remera Martín vos que nos traes para hoy tenés mucho y el tiempo pasa vamos a hablar un poco de deporte como siempre las efemérides vale contarlas aunque ya me quemó una mentira bueno vamos a arrancar porque son varias están buenas hoy las efemérides otra vez son horribles no les interesa a nadie esta vez están buenas porque un 3 de septiembre arrancamos entonces de 1949 vamos al año 1949 porque es el año de un día como hoy nació una persona muy importante en el fútbol un técnico y una persona que nació también yo esto no lo sabía en un pueblo de Entre Ríos en Villa Domínguez ¿usted conoce en Villa Domínguez? sí, ya sé quién lo buscó lo buscó no, no lo busqué no lo busqué lo escuché lo dijo lo dijo una vez en Mirta de Gran hay dos personas nomás creo conocidas que nacieron en Villa Domínguez pero es un pueblo cerca de Villa creo que es del departamento de Villa aquí en Entre Ríos bueno, hablamos de José Pekerman el reconocido que Pekerman era torriano sí, es torriano es torriano un dato importante no le importa a nadie salvo a nosotros a la gente no, no, no va a importar lo que no me cierra lo que no me cierra es la edad ¿tiene 70 años Pekerman? sí, tiene 70 años y esto quería decir vos sabés que yo estuve buscando fotos y demás de Pekerman y está igual, loco o sea, no le pasan los años yo te digo y en esto voy a traer un tema que no es deportivo pero para ver si opina lo mismo no da la sensación que tanto a los canosos a los que se quedan canosos de temprana edad y a los pelados que se quedan pelados de temprana edad es como que al principio es una re cagada pero después se mantiene la línea se mantiene la línea es realmente es un tema es un tema de debate muy profundo la semana que viene la semana que viene conseguimos dos pelados y dos canosos y los hacemos molerse a piñas o por lo menos que discurra una charla a ver de quién si lo beneficia o no pero es real es real al principio es una re cagada pero para mí después te termina beneficiando cuando pasa cuando pasan los años bueno seguimos hablando de deportes lo decíamos lo del José Pekerman un fenómeno entrenador de la selección argentina llegó a los cuartos de final a que recordaba cuartos de final en lo que perdimos ante Alemania una selección que jugaba realmente muy bien después pasó a a dirigir la selección de Colombia también llegó a los cuartos de final el mundial de Brasil 2014 también disputó el mundial desde 2018 así que bueno un reconocido entrenador que hoy está cumpliendo años nos vamos al año ese lo que pasamos derecho al del año 1950 vale recordarlo porque bueno lo contaba un poco Emi en el primer bloque una historia particular la del cilindro avisionero creo que en unos programas atrás lo comentamos porque se realizó durante el gobierno de Perón muchos muchos lo vinculan a Perón como hincha de Racing Perón es hincha de Boca fue hincha de Boca perdón pero Perón tuvo muy vinculado con esto tengo entendido porque el ministro de Hacienda era en ese momento no recuerdo bien es Sereijo esto no lo busqué lo tendría que haber buscado pero Sereijo que estaba en el gobierno compartía gobierno con Perón era fanático de Racing y bueno muchos dicen que a partir de esto Perón tuvo muy vinculado y ayudó a realizar el estadio el cilindro un muy lindo estadio pero se terminó culminando en el año 1950 como decíamos durante el gobierno de Perón de hecho se llama presidente Perón el estadio de Racing como el estadio de Onfer se llama Gualde es lo mismo mañana lo vamos a mirar a Martín a ver si en la TV en Somos Noticias dice ese dato se me pasó o tendría que haberlo buscado ¿sabés? mañana lo vamos a estar mirando mañana lo voy a grabar necesitamos más material para sus columnas si se lo voy a grabar no arranquen con esa porque estamos al horno dale amigo ¿qué más? mirá cómo huele miráte joder pacho no va tremendo igual lo saqué el traje al saco si si con la cámara y el saco te debes cagar de calor con las luces che bueno vamos al año 1983 un 3 de septiembre ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? Ángel Labruna ¿lo tienen? Ángel Labruna ex-uente de River y jugador ahí está con la camiseta de River bueno dirigió su último partido y hay una particularidad porque dirigió su último partido dirigiendo a Argentinos Juniors y ese partido fue precisamente contra River o sea donde lógicamente fue vinculados a Labruna toda su vida campeón multicampeón también como entrenador un fenómeno un hoy lo comparan ¿fue campeón de América del mundo con River Labruna o no? campeón de América seguro campeón de no sé por qué River fue campeón de América en el 86 antes no no así antes fue si fue campeón de América antes que Boca y Boca fue el primero que lo sacó en el 78 bueno no importa después lo vamos a buscar no 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 River fue campeón en el 86 en el 96 después en el 2015 y como y en el 2018 interesante River fue recién campeón de América en el 86 estoy buscando a quien me hace acordar Labruna en esa foto y no puedo sacarlo pero yo ay a mí también Nacho a mí también yo vi una foto a mí me pasó te juro que me pasó lo mismo hay una foto de Labruna que está con bigotes y me pareció a Darín ah puede ser pero no no sé a quién a lo vamos a sacar usted prosiga que vamos a vamos a sacarlo en el transcurso de esta columna entretenedísima bien nos metemos en el año 1997 un 3 de septiembre y esto llama a los hinchas de Boca porque fue el debut ni más ni menos de Martín Palermo con la camiseta de Boca fue en Brasil anticruceiro un partido en el que gana Boca 1 a 0 con gol de Bermúdez que también debutó ese día con la camiseta del CNS o sea dos grandes figuras dos históricos de la institución hoy Bermúdez vinculado a la diligencia de Boca Palermo ya sabemos todo lo que fue 236 goles marcó con la camiseta de Boca un fenómeno pero para dar la mala leche de Palermo entra Bermúdez que era defensor con Palermo y hace el gol Bermúdez que juega de dos es verdad es verdad después se reivindicó después se reivindicó arrancó con la camiseta blanca que es tremendamente mufa es verdad es verdad la camiseta blanca Boca vos sabés que ha hecho muchas camisetas buenas Boca blancas suplentes pero es como que nunca tienen demasiado nunca nunca pasan un poco o pasan a ser un poco más importantes siempre te lo vincula lógicamente más con la camiseta tradicional por ejemplo River también a River le pasa algo muy particular porque siempre hace buenas camisetas las tricolores las suplentes tiene buenas camisetas suplentes pero me parece que en cuanto a ventas nunca se lo ve a la gente digo a los hinchas con camisetas Martincito te puedo dar una una especie de sugerencia para un próximo bloque cuando vengas con nosotros Ale a ver pero no lo podés usar en la tele que me traigas que me traigas algunas anécdotas de por qué los colores de las camisetas que me va a ser súper interesante ¿por qué los colores de las camisetas? claro sabemos lo de boca que fue una bandera de Suecia creo que vio y bueno y a raíz de eso generaron los colores de las camisetas bueno por ahí si tenés alguna data de eso me interesaría saberlo los colores los colores tradicionales no la 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 rosada de boca digamos ¿por qué amarillo y azul? ¿o por qué la de River Blanca y roja? ¿por qué la de algo que acá hablando del tema de las camisetas rosadas y eso algo que acá en Argentina la gente en general los hinchas muchas veces se niegan a esto de las camisetas rosadas camisetas de otros colores que no tengan nada que ver con el club y eso pasa mucho en Europa y va mucho tiene mucho que ver con el tema de las marcas lo vemos mucho en el Barcelona se cagan la diferencia es que la mayoría del Barcelona por más que no tengan nada que ver con los colores del club están buenas o no sé eso me parece a mí tienen un diseño que es atractivo la rosada esa de boca no tenía nada era rosada a nadie le gusta una camiseta tipo lisa que no tenga algo de diseño llamativo es cierto es cierto de hecho tuvo mucha negación en su momento cuando se hizo bien pasamos rápidamente cerramos con las FML y las contamos así en 2006 Alfio Basile debute después de haber sido entrenador de boca Basile debutó en el 2006 con la camiseta en el banco de la selección argentina nuevamente después de haber sido entrenador creo que estuvo en el 94 como entrenador tuvo la Copa América después de Virardo después de Virardo creo que fue Basile estuvo como entrenador de la selección la vuelta del coco enorme el coco yo lo veo y digo exacto esa es la voz esa es la voz no se está saliendo del aire pero esa es la voz es imposible hacer esa voz igual te hace falta mucho whisky y mucho habano pero es lo más grave que me sale yo no sé si el coco yo no sé si el coco es mejor contando anécdotas o si un entrenador gran debate otro gran debate vas a tener en cuenta pero yo si ahí me decís ¿con quién te gustaría comer un asado y tomar birra vino whisky hasta el otro día yo creo que lo dijo el coco hay coco hay millote cópola son esas personas hay que cuidados hay cópola más vino y a no no hay que llevar calzoncillos de lata y acá decimos cualquier cosa pasos pasos que te vamos a mostrar el matadero bien bueno en 2012 un dato para vos hincha de Racing Emi Peletieri atajó un penal Peletieri te acordás jugador del gran volante un volante lo echa en el arquero de Racing a de Olivera y va Peletieri no tenía más cambios va Peletieri y ataja el penal contra San Martín San Juan igual le da para mí mucha trascendencia en algo que no tiene tanta trascendencia atajó un penal nada más en un jugador es cierto pero bueno pasamos sí sí bueno para el 2014 pasó que fue el primer clásico internacional entre gimnasia y estudiantes obviamente esa serie de la Copa Sudamericana termina ganando el pincha como siempre pasa vamos a también en el año 2014 y cerramos con la efemérides el Tata Martino debuta la selección argentina después del mundial después de lo que fue el subcampeonato y justamente para mí esto es al pedo recordarlo porque realmente es una amargura tremenda un 3 de septiembre debuta Martino como entrenador de la selección nacional después de lo que había sido el ciclo exitoso de esa vela después de lo que había sido el subcampeonato en la Copa del Mundo en Brasil 2014 y justamente jugamos el primer amistoso 6 segundos como el día no después del mundial ¿con quién jugamos? con Alemania encima jugamos con Alemania jugamos con la misma camiseta que jugamos en la final y le ganamos 4 a 2 o sea una recagada recordar esto como decir che no sé bueno para mí son para mí son esos son esos amistosos que te lo hacen para devolver te dicen toma te cagamos la final que no te cobramos un penal más grande que una casa pero te damos un amistoso para que para que es como cuando Papá Noel te trae de regalo un autito coleccionable chiquitito y viene lo rellamado y te traen una bicicleta claro igual igual bueno listo pasamos sacame la efemeris chau cambiamos vamos a ver cómo es entretenido ¿qué quieren hablar? Barcelona Boca Campasso de todo de todo yo te voy a decir algo vos te has acostumbrado a un formato de la casa del árbol que estaba muy al palo que pum Emi mira el reloj ahí estoy viendo que mira el reloj pero no importa porque hoy si nos tenemos que exceder de tiempo lo vamos a hacer porque hoy estamos en formato zen la casa del árbol de los jueves es muy distinta así que si querés hablar de cuando de cuando fundaron la cancha de River de no sé qué de Wallboy de Avellaneda listo también bueno vamos a hablar del tema de la novela esta que todavía no hemos hablado porque mirá vos la última vez que estuvimos Nachito que fue con vos fue el lunes este que pasó el otro y al otro día fue cuando Messi manda el burofax el famoso burofax a la dirigente del Barcelona y le comunica que se quiere ir a la mierda del Barça que no quiere estar más que no lo quiere más haber tomado que se quiere ir nuevo aire bueno pasó tanto tiempo desde ese día a hoy que todavía sigue la novela igualmente porque todavía no se ha confirmado nada todavía nadie sabe nada pero las últimas horas empezó a correr un rumor muy fuerte de que al final lo que todos decían de que ya estaba era un hecho de que Messi se iba a Barcelona de que ya estaba firmando el contrato con el Manchester City de que ya estaba compartiendo y pensando qué día se tomaba los mates con el Kun Agüero qué otro día jugaba la play con Pei Guardiola bueno de todo eso ahora parece que está quedando la nada y Jorge Messi el padre de Lionel que fue que viajó a Barcelona que es el representante Jorge Messi él es un crack el loco es el verdadero el que pone la taraja el que define todo el que la tiene madada es así o no sí sí o no es lo que todos quisieramos ser o sea el loco el loco no juega el que juega es Messi el que juega es su hijo y él el que le maneja la plata y aparte el que se come las críticas es el hijo también claro claro el loco agarró mirá los lentes que clavó esos lentes son Gucci marca Gucci son 500 euros salen esos lentes tienen una pinta de chanta viste cuando ay saltamos de tema me está apurando el santi vamos yo escuché te hago una síntesis rápida Messi se va listo ya está se fue del Barcelona el Barcelona dice no tienen que pagarnos 700 millones de euros porque la cláusula bla 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 la cláusula vencía el 10 de junio cuando terminaba la Champions por el coronavirus se corre la fecha y Messi dice no yo me voy mi opción de rescindir era hasta que finalice la Champions cuando finaliza no importa porque eso era una pandemia en el medio bla 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 y Messi va con sus abogados de por medio dice yo me voy a ir igual y ustedes me van a tener que dejar ir libre y el Barcelona dice tenés que gatillar en el medio están dando vuelta a los clubes como Manchester City PSG y el Inter creo que más probable de todo ser el Manchester City que se lo quieren llevar ¿qué pasa entonces? ¿qué hizo Jorge Messi al respecto? bueno Jorge Messi se reunió con Bartomeu mañana hay una reunión clave hay una reunión nuevamente una reunión clave de hecho hace unas horas Jorge Messi fue a la casa de Lionel después de que Lionel haya jugado unos lindos partidos de pádel porque se entretiene jugando al pádel con Luis Suárez en estos días es donde se distiende un poco dicen que es algo extendido como saben cuál es la paleta de Luis Suárez por la ah loco déjeme rematar un chiste loco que madre no salió el aire no salió el aire ya está ya está se están riendo mis compañeros que era lo que yo buscaba nada más vencilo boludo ah la paleta de Luis Suárez porque es la que tiene la marca de los dientes la que está mordisqueada bueno no sean falsos no sean falsos no no bueno la realidad es esta la realidad es que Messi se reunió con Bartomeu con el presidente de Barcelona aparentemente se empieza a complicar la salida por lo que explicaba vos Nacho recién de que no sería tan sencilla y de que el que se tiene que llevar a Messi debería pagar los 700 millones de euros que es la cláusula de rescisión algunos dicen que podrían arreglar por la mitad o sea que sea 350 millones de euros es mucha plata igual hoy en día como decías vos los tres clubes que podrían acceder a pagar esa cláusula serían el Manchester City que los dueños los jeques son aparentemente de Emiratos Árabes el Inter que tiene dueños o relación con vecinos y PSG que tiene relación con los Qataríes ¿qué pasa entre estos? esto es algo que me enteré hoy que aparentemente son parientes los dueños de PSG con los dueños de con los dueños del City o sea son creo que primos o algo así o sea la plata está en la familia pero hay una disputa familiar o sea se juntan a comer un asado en Londres y dicen no sé qué vos te querés llevar a Messi a mi espalda y bla 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 exacto exacto y trajiste este vino de porquería para compartir te hubieras jugado un poquito más claro o sea yo me imagino que gente gente de tanta guita en medio de esta polémica capaz que cae abrazado y con un vino toro viejo claro a tal de amarrocar un poquito más claro más vale imaginate ir a elegir un vino con cuál me quedo no por el más barato vamos a ahorrar para Messi che bueno la realidad es esta dicen los que saben que mañana puede haber más definición o sea que puede haber un panorama un poco más claro producto de que mañana hay una reunión importante nuevamente entre Messi y Bartomeu de esto se habla mucho también capaz que te dicen mañana la reunión y al final la terminan postergando o sea van manejando mucho la situación en la realidad es un tema no sé si sabían cuando Messi mandó el Burofax cuando Messi mandó el Burofax ese día tuvo más repercusión la noticia de Messi por primera vez desde que existe el coronavirus a nivel mundial tuvo más repercusión la noticia de Messi fue más buscado que la noticia de COVID o sea para tomar dimensión para tomar dimensión un poco de lo que significó esto de Messi a nivel mundial che Martín eso es increíble el otro día el martes en Maldición Gitana tuvimos una columna de Fran Echemendi que habló sobre el Bayern Munich y el nazismo y justamente decía esto estuvo muy buena la columna mirala después nada imagínate si Messi desplazó que se hable del coronavirus lo desapercibido que pasó el campeonato del Bayern Munich el Bayern Munich pasó un tercer o cuarto plano es verdad después de haber conseguido título de la puta madre podemos decir porque ganó los 11 partidos que disputó en la Champions y todo el contexto va a ser un torneo hoy por ahí opacado por esta noticia de Messi pero en la historia de la humanidad va a ser un torneo súper recordado te hago una pregunta me gusta esta dupla estas conversaciones que salen entre ustedes dos si crece tu columna deportiva somos noticias Emi puede ser tipo panelista que le parece simpático el deporte no está muy imbuido del tema pero mete opiniones si Messi le gusta la plata que haga esos tipos de comentarios a mi me encantaría verlos juntos interactuando yo te iba a decir algo cuando yo arranqué el primer día Emi me dijo yo de deporte no sé nada y ahora está debatiendo sobre todos los temas o sea sabe sobre todos los temas es impresionante es un tipo que está en el... sabe adecuarse a la situación no, no él lo sabe me instruyó se instruye es clave bueno esa es la novela Messi y la realidad hay que esperar lo cierto que Messi me está tanto tampoco que la pasa mal juega al padre en su casa está con Antonella está con sus tres hijos o sea está manejando la situación el tema es lo que mucho yo sé lo que pensaste el tema es que lo que mucho me lo imaginaba a Messi peleándose con Suárez eh Leo me mordiste la paleta soy un pajero boludo ya te dije me la van a tener que pagar bueno Suárez y disfrutando capaz los últimos días de Suárez en España porque Suárez también fue uno de los no tenidos en cuentas en teoría por Koeman por el nuevo entrenador de Barcelona y ya aparentemente tiene todo arreglado con la Juventus que en donde se despidió Gonzalo Higuaín y en donde aparentemente también tiene todo arreglado con el Inter de Miami el equipo de Becker otro de los que se va de los pesos pesados es Vidal que tampoco fue tenido en cuenta por el nuevo entrenador de Barcelona y tiene todo arreglado para seguir su carrera en el Inter o sea jugadores importantes de la última temporada del Barcelona como también Rakitic que regresó en Sevilla jugadores importantes y de peso en la última temporada del Barça o en los últimos tiempos que ya se empiezan a despedir algunos ya se despidieron de la ciudad de la Urbana reemplazo metió el Sevilla por Vanega ¿sería no? Sí sí no sé Vanega terminó en un muy buen nivel a mí Vanega siempre lo tengo ahí pero pero sí sí se fue a China Vanega sí sí terminó y terminó en un muy buen nivel de hecho ganó la Europa League con el Sevilla pasamos de tema y vamos rápidamente a contar que Campasso en las últimas horas lo informó el diario Marca de España que después de todo lo que se habló después de que Campasso arregló con la agencia Octagon para empezar a tener un poco más de posibilidades y que lo puedan ubicar en alguna franquicia del NBA bueno después de todas estas cuestiones y lógicamente con un mercado de pases que hay que decirlo que en Europa la Euroliga y todas las competencias europeas del básquet ya terminaron hace bastante recordemos el campeonato del Vasconia en donde finalmente Randarino pudo ser campeón bueno esto ya obviamente todas las los equipos de España empiezan a acomodarse en el mercado de pases y Campasso tiene que definir la NBA recién va a terminar en octubre la NBA que ya está disputando los playos pero que todavía no está ni mira de terminar y como decíamos va a terminar recién en octubre Campasso tiene que tomar una decisión bueno lo que se dice es que aparentemente habría arreglado continuar en el Real Madrid durante toda esta temporada o por lo menos durante este año que el Real Madrid o sea la plata que le debería pagar el Real Madrid directamente que no se la destina y que esa plata que le tendría que pagar ya vaya directamente para que empiece a pagar él propio la cláusula de rescisión que era alrededor de 6 millones de euros o sea es mucha guita mucha plata lo que tendría que abonar cualquier franquicia de la NBA para una franquicia de la NBA no es nada hay que decirlo pero es plata y ya directamente él salía a cargo de la rescisión para tener más chances de poder recalar en la próxima temporada en alguna franquicia de la NBA digo en esto de que podemos llegar a volver a tener algún argentino jugando en la mejor liga del mundo de básquet así que una de las noticias de la tarde y para tenerla en cuenta puede llegar a ser que lo veamos entonces por lo menos durante este año en el Real Madrid jugando junto a Nicola de Provito jugando junto a Gavide en uno de los mejores para mí el mejor a pesar de que no fue campeón en la última temporada del torneo español para mí es el mejor equipo del mundo después de las franquicias de la NBA después para mí sigue el Real Madrid porque realmente es una bestia los jugadores que tiene y ya como para ir cerrando toda la columna de deportes en donde hablamos de todo un poco nos reímos también vamos a hablar también de uno de los temas que en las últimas horas ha sido muy importante más que nada a nivel nacional pero también a nivel internacional porque la Copa Libertadores empieza a tener un poco más de importancia en esto que es la cantidad de contagios que hay en Boca hay un brote importante en la burbuja del Ceneise que está ahí en Ezeiza tuvieron que aislar a todos los jugadores todos los jugadores están en habitaciones individuales Miguel Ángel Russo el entrenador de Boca se tuvo que ir del predio de Ezeiza producto de que para prevenir él es paciente de riesgo fue un paciente ecológico también tiene su edad Miguel así que bueno se retiró el predio de Ezeiza para evitar cualquier tipo de contagio decía Cene no si en esto de las noticias con esto que pasó en Boca no he visto mucho pero si lo he escuchado ninguno tituló como así con los zócalos que diga en la boca va el barbijo o el barbijo va en la boca muy bueno muy bueno la verdad te critico cuando los chistes son malos pero eso con eso tenés que tener ya un laburo en crónica bueno es tremendo la verdad no lo leí teléfono para Farinela viejo teléfono para Leo Farinela llamaron a un ex jugador para que sea haga de médico Farinela se encarga de de la de River de Santi dijo algo y no lo escuché que llamaron a un ex jugador para que haga de médico llamaron a un ex jugador viene viene como riegen viene por el concepto del EMI es un chip el chip y barbijo boludo el chip y barbijo papá el chip y barbijo que recordemos terminó sus estudios en la universidad de El Salvador en el año 2015 se recibió como médico luego de recuperarse en bueno en un par de caídas tristes que tuvo la delincuencia pero luego rectificó su rumbo el chip y barbijo que que se recibió de médico ¿sí? mirá vos bueno después seguí Martín y después tengo la última pregunta para el final dale aprovecho ya que hablaste de un jugador después contame qué onda lo del jugador este que me habías presentado yo ya estuve haciendo un par de ¿Wally Cosmataico? sí ¿sabés lo que pasó? estuve hablando con la Karu y me dijeron que no estaba habilitado ¿el qué? para pasar la aduana ¿no lo dejan pasar? dijeron que hubo quilombos por eso te estoy diciendo averiguá en dónde anda son puros son puros debe haber venido con yerba para consumo personal en el baúl viejo totalmente de acuerdo no lo dejan y si vive tomando mate que va a traer dos kilos ganar y acá sale mil pesos capaz que capaz que viene por ahí es cierto sí ya vamos a ya vamos a levantar el teléfono ahí teléfono para la Karu ahí está escuchá bueno para cerrar con el tema de boca uno de los temas del día de los últimos días podemos decir porque a partir del domingo fue cuando saltó esto de que en un principio decían que había 19 contagios después se volvieron a hacer los test de los PCR y dio que 26 personas dieron positivo de coronavirus de los cuales 18 son futbolistas y de los cuales casi todos casi todos los titulares que hoy tendría ruso para el próximo 17 de septiembre que es cuando boca debuta en Paraguay debuta sí o sea si juega por la Copa Libertadores en Paraguay ante Libertad solamente dos estarían zafando o sea o dos 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 ajá dos que son Tevez y Jorman Campuzano ¿qué pasa? también hay algunos hay algunos por ejemplo el caso de Marconi el caso de Almenda que ya tuvieron coronavirus o sea que ya están recuperados están recuperados esos podrían estar lo mismo para Maroni y para Cardona que son los nuevos refuerzos y ya están aislados para entrar después a la concentración eso hoy estaría pero después podría ser podría ser escuela ruso con la famosa formación uno-uno después hay que ver el resultado cómo le va pero los Paraguay también estarían diezmados pero después claro pero después Izquierdo Vicentro López todos los arqueros Andrada García todos bueno Bufarini y Paul Fernández bueno Soldano todos los jugadores de Boca los que hoy serían titulares aparentemente estos que estoy nombrando estarían dando positivo de COVID así que realmente un programa muy complicado pensando en la vuelta y pensando en la Copa Libertadores algo que está muy complicado ayer Alberto Fernández dijo que es difícil volver al fútbol argentino en un contexto actual lo mismo abarca para la Copa Libertadores en una en una América muy complicada todos los países vos pensás que el caso de Río por ejemplo también estaría viajando el 17 de septiembre o estaría jugando el 17 de septiembre ante San Pablo en Brasil o sea al horno un programa muy complicado volver a la Copa Libertadores hoy pero bueno en la realidad es lo que hay que tener en cuenta y es lo que tenemos que seguir de cerca producto de que esto de que hay una plena incertidumbre y que va cambiando el panorama todo el tiempo se pensaba que el 17 de septiembre estaría volviendo el fútbol argentino hoy ya es muy difícil realmente es muy difícil la situación lamentable bueno Martín para cerrar y agradecerte tu columna ya entraron todos los temas espectacular todos los temas todos los temas para ir despidiéndote tengo una una pregunta que obviamente tiene que ver con lo que vos hablaste pero no no tiene que ver con los deportivos 100% si al equipo del Real Madrid de fútbol le dicen los merengues ¿cómo le dicen a los del baloncesto? merenguitos merenguitos ¿de verdad? me estás jodiendo no sé me estás mintiendo me estás mintiendo la cara a mí no no seas tan tan ilusio me imaginaba algo así como copito de nieve ¿no? sí es bueno o espumita también o merengue cortado merengue cortado sí no sé que se merengue cortado no sé te lo dije para ver me imagino un relato me imagino un relato después de un triple y explota la afición copito de nieve con este triple de campazo tal cual copito copito me gusta me gusta copito de nieve es bueno vamos 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 el sonido de Frozen bueno muchachos que tremendo placer ha sido este jueves de Peña entre amigos hemos descubierto un montón y aprendido como siempre porque la Casa del Árbol de eso se trata no solo de divertirse sino que sanamente entre carcajadas ingrese la información tan didáctica e entretenida que nos traen nuestros columnistas de todos los jueves a partir de ahora de 8 a 10 de la noche en la Casa del Árbol Martín un placer como siempre mañana te vamos a ver en la tele manda saludos vieja dale 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 13 a 14 Santi Santi de Controles muchas gracias ha sido un placer nos vemos el jueves que viene Nacho, Tony, compañero tengo que ir a pasar a buscar el globo y que me olvide en tu casa dale nos vemos nos vemos que tengan un buen chau